Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos777 y vamos a hablar de la cripto reina, si señoras y señores, la mujer que hizo y deshizo con una criptomoneda, bueno o con varias está en fuga ya que se burló de la policía de Grecia las fuerzas de seguridad de Grecia fallaron en su intento reciente de localizar a Ruja Ignatova la fundadora de la infama estafa piramidal Wang Hoeng los investigadores actúan sobre la base de información que sugería que la cripto reina todavía estaba en el país Grecia se ha convertido en el escenario del último episodio de persecución de Ruja Ignatova una de las cofundadoras de la notoria criptomoneda Wang Coin se cree que el país es el último destino que visitó antes de su desaparición hace casi 5 años Ignatova, apodada la cripto reina, se encuentra desaparecida desde el 25 de octubre del 2017 cuando tomó un vuelo de Ryanair con destino a Atenas, la capital búlgara, Sofía ahora es buscada por la Interpol, la Europol y el Bureau Federal de Investigaciones de Estados Unidos, FBI por apropiarse indebidamente de al menos 4 mil millones de dólares de los inversores en un falso proyecto de criptodivisas citando fuentes de la policía helénica, el periódico Katy Merini informó esta semana de que las autoridades griegas recibieron información de inteligencia tanto obtenida localmente como del extranjero que indicaban que Ignatova estaba en Grecia y mantenía reuniones con personas concretas hace menos de un mes, el AS lanzó una operación especial para detenerla sin embargo, a pesar de los esfuerzos de búsqueda activa los investigadores no pudieron confirmar la información que tenían y atraparla reveló el principal diario griego cuando el FBI incluyó a Ignatova en su lista de los 10 fugitivos más buscados la agencia dijo que podría estar viajando con un pasaporte fragulento y que podría haber visitado los Emiratos Árabes Unidos, Bulgaria, Alemania, Rusia, Grecia y Europa del Este donde tiene conexiones conocidas la fuente de policiales de Katy Merini señalaron que una docena de países están trabajando estrechamente para dar con su paradero intercambiando activamente materiales relacionados con el caso la investigación continúa con toda su fuerza y de hecho las autoridades policiales están intensificando sus esfuerzos para estrechar el cerco en torno a la criptorreina el FBI ofrece 100 mil dólares de recompensa para cualquier información que conduzca a la detención de la única mujer que figura entre los 10 primeros fugitivos de su clasificación a mediados de mayo Ruha Ignatova también fue incluida en la lista de los más buscados de Europa mientras que la Interpol ha emitido una notificación roja para ella acompañada de una recompensa monetaria también la cofundadora de OneCoin está considerada ahora como una de las estafadoras más enigmáticas del mundo así lo señala el periódico Ignatova de 42 años nació de padres gitanos en Bulgaria pero cuando solo tenía 10 años su familia se trasladó a Alemania ella también allí adquirió la nacionalidad alemana Ruha se graduó en la Universidad de Oxford en el 2005 posteriormente se doctoró en Derecho Internacional Privado en la Universidad de Constanza aunque al parecer trabajó para la empresa de consultoría de gestión McKinsey & Company su oscura carrera comenzó antes del 2012 cuando fue condenado por fraude relacionado con la adquisición de una empresa que quebró y recibió una sentencia de 14 meses de suspensión tras una breve participación en una estafa de marketing multinivel llamada el BigCoin no Bitconte sino B-I-G aclaro el GranCoin es el nombre en español traducido al año siguiente en el 2014 Ignatova creó la estafa piramidal llamada OneCoin en torno a una criptodivisa supuestamente supuestamente basada en la cadena de bloques que se anunciaba como asesina del Bitcoin y que traía a los inversores con promesa de una gran revolución financiera dirigió y promovió el proyecto junto con su socio Sebastián Greenwood que ahora está encarcelado en Estados Unidos y a su hermano Constine Ignatova que busca la protección de testigos tras su detención en Los Ángeles en el 2019 bueno siguen tras la búsqueda de esta bruja Ignatova en cuanto a esto siempre les digo miren si ustedes no van muchos quieren invertir porque saben que las criptomonedas son el futuro aun cuando hoy día pues el Bitcoin ha bajado el precio yo soy trader profesional y se lo digo eso tiene tiene sus pros impresionantes y una tasa de ingreso impresionante pero nunca por favor nunca invierta hasta que usted no sepa hasta que no te haga un curso completo y hasta que no aprendas a manejar el dinero digital de mentiritas que te dan los portales para que tú aprendas a ser trader en frío sin tu dinero y aprendas a hacer operaciones ficticias con ese dinero ficticio para que vayas agarrando práctica de tal manera que cuando tú empieces a entrar en el mundo de las criptomonedas si lo vas a hacer tus inversiones comiencen poco no empiecen nunca como hacen algunos que una vez quieren meter mil dólares porque quieren ver mucha ganancia no es preferible comenzar con 20 dólares que después se multipliquen a 40 después a 80 y lo vas duplicando y lo vas duplicando de tal manera que en un año ya tengas más de mil dólares ganados con tu propio ingreso inicial de 20 dólares ok ya de adelante lo que tú haces es jugar con eso y si pierdes pues lo ves lógicamente si llegas a perder si sabes hacer las cosas nunca se pierde nunca se pierde porque el dinero de las criptomonedas no se pierde inclusive las personas que compraron el bitcoin cuando llegó a 50 mil dólares por bitcoin y hoy está en 28 mil no han perdido ese dinero está ahí viene un alza no se sabe cuándo es el alza pero si tú tienes ese bitcoin o si tú tienes fracciones del bitcoin que se conocen satoshis se llama satoshis ese dinero no se perdió simplemente espera que sobrepase el valor de tu compra inicial y lo vendes cuando sientas alguna inseguridad para eso yo dito unas clases básicas de en mi canal de escuela para millonarios próximamente voy a subir un curso con todos los hierro y con todos los juguetes de trading de criptomonedas así que si te interesa busca el canal escuela para millonarios 777 te suscribe le da click a la campanita y está perdido bien entonces esta es la noticia siguen buscando la cripto reina y me despido con la frase del día y la frase del día es la siguiente presta mucha atención la frase nos la regala Calu Nutwe Calu que dice lo que haces por ti se desvanece cuando mueres lo que haces por el resto conforma tu legado repito lo que haces por ti se desvanece cuando mueres y lo que haces por el resto conforma tu legado que quiero decir con esto o que quiere decir con esto simple y llanamente que la vida quiere marcar dejar una huella en esta vida no te enfoques tanto en ti enfócate en los demás trata de ayudar trata de extender la mano trata de enseñar trata de aportarle algo a los demás y a medida que hagas eso se te va a retribuir porque todo lo que tú siembres lo cosechas todo lo que tú das lo recibes y lo recibes en abundancia esa es una ley sin ecuanón todo lo que tú siembres eso lo vas a cosechar entonces haz por los demás que quizás mañana o pasado mañana alguien hará por tus hijos por tus nietos mis nietos y eso es una gran herencia que la gente te recuerde por lo bueno que fuiste por la calidad de persona o por la calidad de ayuda que tú le das a las personas porque le retribuyes a los demás no podemos ser egoístas y decir y a mí ¿quién me ayudó cuando yo pasé? no, no caigas en eso ayuda si tienes la oportunidad de ayudar y no te estoy hablando de dinero porque a veces la gente piensa que ayudar es dar dinero no se ayuda dando un consejo se ayuda dando un abrazo se ayuda dando una sonrisa se ayuda dando una palabra de fortaleza ok me despido espero que te haya gustado la reflexión como siempre un abrazo rompecostillas un beso rompecachetes te mereces todo y mucho más un abrazo y bienvenida para todos y todos un abrazo un abrazo